¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. La receta de esta ocasión es una sabrosa gelatina de piña colada. Vamos a necesitar un litro de jugo de piña de la marca que ustedes quieran. Una lata de crema de coco, una lata de leche condensada, una de leche evaporada, una taza de agua, cinco cucharadas de grenetina. Esta es la cuchara sopera con la que comemos. No encontré la medida. Esta es la grenetina. Algunas veces ustedes me ponen comentarios que qué es la grenetina. La grenetina es la materia principal con la que se hacen las gelatinas. Esta no tiene sabor ni color. Yo voy a hacer la figura, bueno, la gelatina con figura de Kitty. Ustedes también me preguntan que dónde se consiguen estos moldes. Aquí en México, Distrito Federal, es en la estación Merced. Me parece que la avenida es anillo de circunvalación. Ahí en esa avenida, bajándose de la estación Merced, atraviesan la avenida y ahí hay como dos o tres casas de materias primas donde venden todo esto que son los moldes de plástico. Esto es plástico o algo así. Y también venden moldes de aluminio y todo lo relacionado a la materia prima que es la grenetina, los colores, los sabores y no nada más de para gelatina, sino para otro tipo de postres. Ahí ustedes consiguen todo este material. Bueno, aquí tengo estos moldes, pero les vuelvo a comentar, si ustedes no tienen estos moldes, pueden hacerlo en el molde que tengan. Y si tienen este molde, pues vamos a necesitar color vegetal que es rojo, negro y rosa y unos pinceles. Antes de hacer nuestra gelatina en el molde que ustedes tengan, yo les he dicho que yo acostumbro a engrasarlos con aceite del vegetal de cocina o con aceite de spray. Y con una servilleta le ponemos aquí el aceite y se lo engrasamos. Y una vez que lo hicimos, lo metemos al congelador media hora antes de los preparativos de la gelatina. Bueno, una vez que ya les comenté lo de los moldes, vamos a preparar esta sabrosa gelatina. Esta bolsa es de a un kilo, pero también creo que venden cuartos, bolsitas de a cuarto de a kilo. Pero si ustedes creen que es mucha la cantidad, en el centro comercial venden los paquetitos que traen cuatro sobres y cada sobre trae siete gramos. Bueno, esos sobres los encuentran en los centros comerciales donde están las gelatinas. Lo primero que voy a hacer es las cinco cucharas, cucharas soperas. Vamos a hidratarlas en la taza del agua, poco a poco. Vamos a agitarla muy bien, que no nos vayan a quedar grumos. Esta grenetina tiende a como hacerse esponjita muy rápido. Vean que rápido queda como esponja. Bueno, la vamos a dejar pendiente. En el vaso de la licuadora vamos a agregar el litro de jugo de piña y la lata de crema de coco. La lata de leche evaporada. Espero que en su vaso de la licuadora les quepa todo esto. Y si no, lo van a tener que hacer por partes. O en un recipiente mezclar todo esto con una espátula. Y como esto es dulce, el jugo de piña está dulce, la crema de coco también es dulce, de la leche condensada vamos a agregar solamente la mitad. O una parte nada más. Yo nada más le voy a poner la mitad. Con eso es suficiente. Ahora, la grenetina vamos a ponerla en el microondas por espacio de 10 a 10 segundos hasta que se nos haga líquida otra vez. La grenetina ya está líquida y la vamos a agregar también aquí. Y esto lo vamos a licuar muy bien. Ya licué muy bien la mezcla y ahora lo vamos a vaciar a nuestro molde. Yo lo voy a vaciar a mi cara de kitty. Y ya lo metemos al refrigerador hasta que cuaje. Después de unas horas de que la gelatina estuvo en el refri, ya cuajó. En un recipiente con agua vamos a humedecernos la yema de los dedos y la desprendemos de la orilla. Como el molde está engrasado, no hay mayor problema. Esto se desprende fácilmente. Vean, miren. Bueno, a ver si se alcanza a ver qué fácil se desprende. Bueno, ya la ponemos en nuestro platón o en nuestra charola. Vamos a ver si esta charola... Me voy a humedecir la mano completamente para sostenerla en la mano. y después pasarla aquí a la... a la charola. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, ya vi que se desprendió fácil. Ya la acomodamos aquí. Hay que hacerlo con cuidado para que no se nos vaya a romper. Ahora le puse una blonda a la charola. Vean cómo está. Vamos a pintarla. Vamos a primero ponerle... ya sea su moño rojo o su moño rosa. Lo voy a poner rojo. Le pongo el colorante y la vamos pintando. Las borrachas Ten. Las borrachas 5. O su ya pinté de rojo esto y quiero pintarle el centro de rosa y esto vamos a ver si este este rosa más bien parece rojo parece rojo vean si no ahorita le doy una capa por encima con el amarillo para que se vea algo diferente no hay mucha diferencia entre el rosa y el rojo así es como va Kitty ahora le voy a pintar los ojos y los bigotes con color negro este es el pincel que estoy utilizando agarro bastantita de la pintura vegetal para no estar lastimando la gelatina también hice estas caritas chiquitas de Kitty y las estoy desprendiendo de la misma manera que las grandes humedeciéndome los dedos la yema de los dedos las desprendo y vean que fácil salen ya estoy pintando los moñitos de estas pequeñas solamente agarro muy poquita pintura para que no se me vaya a escurrir y lo mismo vamos a hacer con la nariz con la boca y con los bigotes por último le estoy haciendo los bigotes que me tiembla mucho el pulso nomás le hago las rayitas ojos medio grandes medio chicos pero ahí están ya bueno y así termino de hacerle los bigotes y una vez terminada de pintar la gelatina de figura de Kitty así es como queda y las chiquitinas una sabrosa gelatina de piña colada y les vuelvo a comentar si no tienen estos moldes no se preocupen háganla en los moldes que ustedes tengan espero que sea de su agrado y que la lleven a cabo y si es así denle al dedín y les mando muchos besitos recuerden que esta pintura vegetal es comestible